Una pérdida para la ciencia. El científico británico Peter Higgs, ganador del Premio Nobel de Física en 2013 por su teoría sobre el bosón de Higgs, conocida como la partícula de Dios, murió el lunes a los 94 años. La Universidad de Edimburgo informó que falleció apaciblemente en su domicilio el lunes 8 de abril, después de una corta enfermedad. El físico fue autor en 1964 de la teoría del bosón, considerada la clave de la estructura de la materia, y su demostración práctica insumió casi medio siglo. La Universidad de Edimburgo, donde Higgs ejerció como académico durante cuatro décadas, lo calificó como un gran maestro y mentor que inspiró a generaciones de jóvenes científicos. Higgs recibió el Premio Nobel de Física en 2013, junto al belga François Englert, por su trabajo de 1964, que sentó las bases teóricas que llevaron décadas más tarde a la identificación del bosón. El bosón de Higgs es un elemento clave de la estructura fundamental de la materia, que otorga su masa a todas las demás, según la teoría conocida como el modelo estándar. Para divulgar la teoría a un público más amplio, el bosón fue bautizado como la partícula de Dios, ya que está en todas partes y al mismo tiempo es esquiva.